¿A dónde van? A Francia, vamos a perder el avión ¡Vamos apurando! Hola, soy Alejandro Ángeles, tengo 15 años Voy a la tercera secundaria en Keystone Pues me voy a ir de intercambio Un mes y medio a Francia ¿Puedes enseñarme Algunas palabras en francés, por favor? Sí, oui Bonjour, hola Comment ça va, cómo estás Merci, gracias Dorian, de nada Au revoir, adiós Gracias, ¿qué vas a hacer en Francia? Pues voy de intercambio Un mes y medio, voy a Conocer Bordeaux Con una familia Y pues, también voy a ir a la escuela ¿Cuáles son tus expectativas? Pues, que me vaya Bien, aprender un nuevo Idioma, pues que voy más o menos ¿Es tu primera vez en Europa? Sí Muchas gracias por tu tiempo Hola, soy Nuria, tengo 15 años y estoy en tercera secundaria ¿Dónde te vas a quedar? Me voy a quedar con una familia allá en Bordeaux ¿La conoces? No ¿Tienes miedo? Principalmente no tengo miedo, pero tengo nervios de conocer un nuevo lugar ¿Te gusta el francés? Sí Me gusta mucho este idioma más porque puedes aprender, te puede abrir muchas puertas Y porque la verdad me gustaría conocer allá ¿Sabes cómo se dice estoy perdido en francés? Yo soy pepul Muy bien ¿Vas a visitar más lugares de Francia? Sí, aparte de conocer Bordeaux Voy a conocer París con mi hermana Me voy a quedar 10 días Y me gustaría conocer la Torre Eiffel ¿Y qué más? Me gustaría conocer la gastronomía principalmente Y me gustaría conocer a las personas Ok, muchas gracias ¡Gracias! ¿Puedes presentarte en francés, por favor? Ah, sí Yo me llamo Mariette Yo soy mexicana Yo habito en Córdoba, en México, en Veracruz Yo amo el voleibol Y el fútbol Y yo juego en voleibol y el fútbol Estudié en Keystone Y soy el tercero secundario ¿Qué conoces de Francia? Conozco un poco sobre sus regiones Y he visto que, por ejemplo, en la región de Bordeaux Es muy famoso el vino Y los quesos saben bien ¿Es tu primera vez sin tus padres? Sí Por tanto tiempo, sí ¿Tienes miedo? Un poco Porque voy a estar lejos de mi familia Pero a la vez estoy muy emocionada ¿Qué sabes de los franceses? Sé que son unas buenas personas Y que con la familia que me voy a quedar Una de las niñas se llama Megan Y la otra, sí, Donnie ¿Ya tienes hechas sus maletas? Pues sí Ya las empezamos a hacer ¿Nos me tendrán informados? Sí Estaremos esperando sus fotos y sus videos Sí, mandaremos muchos Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!